...la imaginada confesión de Marín, y la parada militar con Pará, al mando, el presidente coronel, José Luis Herrera Prillón, jefe del batallón de infantería motorizada, Azuela, 1.49, la siguiente unidad, escuadra de gastadores, tijeras del mando de Canarias, banda de transimiento de infantería, celería número 49, mando y plana mayor del batallón Azuela, 1.49, y tres compañías de fusiles del batallón Azuela, 1.49. ¡Al orden de parada! La bandera nacional pasará a los acordes del himno nacional, automático y vuelto a la nación. La bandera de España incluido en este máximo respeto y veneración. Las fuerzas armadas son las recargadas según su historia, honores y defensas, como símbolo de la patria y de la comunidad. La bandera nacional se vuelvan a todos los presentes que adopten la posición del 10 y la masiva con el respeto de 3. ¡A la bandera! ¡Presenten! ¡Arra! ¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Gracias! ¡Gracias! ...por el excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna el día 11 de diciembre de 1983. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! A la orden de presencia, mi general, la unidad se encuentra dispuesta para ser revistada. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Excelentísimos oficiales generales, autoridades civiles, bienhecyísimos señores coroneles oficiales, suboficiales, militares de tropa, personal civil, señoras y señores. Bienvenidos a este cuartelamiento de Ollas Frías, sede del rincimiento de infantería, quien seaderíf-49, donde hoy, con este acto militar, celebramos la festividad de la Enmaculada Profección de la Iglesia de Nordic reyes de주세요y. patrona de la especialidad fundamental de infantería del Cuerpo General del Ejército de Tierra y también del Cuerpo Jurídico Militar y de los capellanes castellanos. Buenos días. ¡A la orden de Lidia! ¡A la orden de Lidia! El coronel Bingo renueva hoy el juramento de la bandera del requerimiento de infantería de 1549, unidad que fue su primer destino tras obtener el empleo del teniente en 1983, prestando servicios en el segundo batallón ubicado en la isla de La Palma durante cuatro años. Tras pasar por varios destinos, destacando el Hospital Central de la Defensa Gómezulla, donde pulsó la especialidad, regresó de nuevo a este acuartelamiento en marzo de 2009, siendo la gestatura de los servicios sanitarios del mismo hasta la fecha. Todos los competentes del regimiento queremos agradecer y reconocer al coronel Bingo en el día de hoy los años de trabajo en su larga vida militar y en particular su continua colaboración con esta unidad de acuartelamiento. Mi coronel, muchas felicidades y mucha suerte. Teniente coronel de infantería, don Juan Antonio Hernández González. El teniente coronel Hernández renueva hoy el juramento a la bandera del regimiento de infantería de 1549, unidad en la que estuvo destinado en los empleos de sargentos teniente y capital, con el que siempre será su regimiento. Unidad base de la agrupación táctica ASCOR 28, desplegó en Afganistán formando parte de la plana mayor de mando de dicha agrupación en el año 2011. Su último destino ha sido como ayudante de campo del teniente general jefe del mando de Canarias. Todos los componentes del regimiento queremos agradecer y reconocer los años de dedicación, esfuerzo y buen hacer que el teniente coronel Hernández ha mostrado en todos los destinos por los que ha pasado en su larga vida militar. Mi teniente coronel, felicidades y mucha suerte. Gracias. 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 De pie. Llega. Es surviving. Paso ligero. ...de duros combates y pidiendo su ayuda para militares o no, infantes o no, les ruego que se unan a nosotros en nuestros vivas reglamentarios. Amigos, soldados del Tenerife 49, desde el orgullo de pertenecer a la mejor infantería del mundo, gritar conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la infantería! ¡Viva! ¡Viva la infantería española! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!